Toda la semana y la semana entrante el calor, por lo que tenemos que estar súper bien prevenidos, súper bien hidratados y sobre todo usar bloqueador solar durante los próximos días porque va a estar súper la ola de calor, mínimas de 23 grados, alcanzando máximas entre los 38 y los 39 grados. Hay que cuidar a nuestros animalitos, a los niños pequeños, que son la gente más vulnerable y a los adultos. Vámonos para el resto del estado, mínimas entre los 24 y los 25 grados para Lampazos, Pesquería, China y Linares, con máximas entre los 39 y los 41 grados, escasa novosidad para Galeana y Doctora Arroyo, con mínimas entre los 15 y 16 grados, alcanzando máximas entre los 26 y los 30 grados. Vámonos para Coahuila, Acuña, Piedras Negras, Monclova, mínimas entre los 25 y los 27 grados, alcanzando máximas entre los 39 y los 40 grados, pero ponga mucha atención porque se presentan lluvias durante el día para Saltillo y Arteaga, con mínimas entre los 17 y los 18 grados, alcanzando máximas entre los 29 y los 30 grados. Vámonos para Tamaulipas, Nuevo Ladero, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, mínimas entre los 26 y los 27 grados, alcanzando máximas entre los 39 y los 41 grados, escasa novosidad para Tampico, Ciudad Madero, Allí, Altamira, con mínimas de 27 grados, alcanzando máximas entre los 32 y los 33 grados. Vámonos para el territorio tejano, Dallas, Austin, San Antonio, Houston, Laredo, Roma, mínimas entre los 26 y los 27 grados, alcanzando altas temperaturas entre los 39 y los 41 grados, escasa novosidad para Macallan y la Isla del Padre. Vámonos, ahora sí. Vámonos, ahora sí. Vámonos, ahora sí. Gracias.